bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora antes de aplicar los roles y permisos vamos a hacer la optimización de consultas bien para que nuestra página cargue más rápido bien vamos a hacerlo solamente aquí en la parte de la vista del cliente ya que es donde va a tener más visitas en la parte del lado del administrador no vamos a tener mucho muchos usuarios tal vez unos 20 o 30 usuarios que no es mucho vamos a hacerlo aquí en la parte del cliente pero antes quería mostrarles algo que cuando estábamos aplicando el middleware de la verificación bueno aquí bien aquí ya lo incluí en el grupo como habíamos visto la parte de agrupación de las rutas podríamos agregar un prefijo y también el middleware así que en lugar de agregarlo aquí al finalizar de cada de cada ruta lo agregué aquí en el grupo middleware y aquí está el de la verificación entonces si ya han probado esto seguramente que cuando tratan de ya han hecho una compra y van a los pagos a una ruta que esté protegida nos va a saltar nos va a llevar a la vista de lo jim pero a esta vista lo oyen de aquí viene a esta de aquí bien y cómo hacemos para que cambie nuevamente a esta vista pues vamos a irnos a la parte del controlador de la verificación nos vamos a verificación controller y aquí tenemos el controlador o el middleware este out este este estaría aquí aquí de esta forma ustedes lo deben tener bien deben cambiar por el middleware de cliente que habíamos creado y que estamos utilizando en mi cuenta controller bien estamos utilizando este middleware que hemos creado en vídeos anteriores lo vamos a colocar aquí bien y quitamos el anterior middleware y ya quedaría listo y ahora sí cada vez que intentemos por ejemplo de la tienda pasar a los pagos ya nos diría que es necesario iniciar sesión para realizar esta acción bien eso donde lo configuramos ese mensaje lo vamos a configurar en el middleware justo donde lo hemos creado volvemos aquí desplegamos la carpeta de middleware nos vamos al cliente middleware y aquí vamos a concatenar o vamos a agregar esto bien with todo hacerlo es necesario iniciar sesión para realizar esta acción bien entonces con esto ya y además que tenemos ya agregado este y como sea el paquete de suite a leer también lo vamos a agregar aquí en web en la plantilla principal en la parte de js al final vamos a incluir también suite a leer que ya nos trae todo lo necesario solamente incluimos aquí al final y listo ya podríamos mandar los mensajes pero para poder incluir los mensajes de esta forma donde está el middleware bien para poder incluir de esta forma tenemos que agregar aquí en los middleware bien mejor lo explicamos aquí con en la documentación bien nos vamos a la parte del paquete que estamos utilizando sin cuidar a leer aquí está la url nos vamos a mí del web y vamos a agregar esta clase a este archivo no kernel punto html bien aquí nos vamos y vamos a buscar un control p kernel de app http http no esté de abajo sino este de arriba y aquí donde nos dice la agrupación de middleware middleware groups vamos a buscar bien aquí en la parte de webs vamos a agregar este esta clase bien esta que ya está aquí y ven como pueden ver es la misma bien solamente con eso ya podríamos mandar los mensajes desde cualquier parte no ya mandamos y se van a mostrar los mensajes aquí como 3 hago el pago y otra vez es necesario iniciar la sesión para realizar esta acción lo malo es que cuando regreso esto me vuelve a mostrar esto no bueno pero es un detalle ya no no me importaría mucho después como les dije íbamos a hacer la optimización de las consultas para esto vamos a quitar todo esto y vamos a instalar un paquete bien el paquete que vamos a utilizar es lara bel de bug bar bien esto nos va a mostrar de esta forma nos va a mostrar la cantidad de consultas que tenemos las vistas las rutas y bueno todo de acuerdo a esto vamos a ver qué en qué estamos fallando no que se está haciendo más consultas desde las vistas bien vamos a empezar a instalar vamos a copiar esto vamos a detener y pegamos bien presionamos enter y esperamos que termine la instalación bien ya ha terminado de instalarse así que volvemos aquí bien nos dice que bueno si no tenemos no estamos utilizando autodiscovery bueno vamos a agregar esto app con fin bien esto es para los providers siempre vamos aquí el provider y ahora nos vamos para él para aquí bien pegamos y listo después nos dice que tenemos que ejecutar este comando bien perfecto volvemos a encender vamos a actualizar aquí bien ya se terminó de cargar y bueno está bastante mal no mil setecientos cuarenta aquí vistas ciento noventa y nueve modelos nuevecientos nueve mil ochocientos setenta y dos bueno vamos a empezar a solucionar esto bien entonces vamos a pero nos vamos aquí vamos a cerrar esto y vamos a ver a ver las consultas bien nos vamos aquí a queries y bueno en promociones también ya ven primero query bien hay a productos aquí tenemos varios queries hacia productos vamos a la parte de web webshop controller bien a la primera página que era la de web welcome bien aquí en welcome bien aquí primero hacemos una consulta obtenemos todos los productos que están publicados y bueno aquí de acuerdo a la cantidad de de calificación o rating que tiene después ordenamos tomamos ocho y devolvemos bien primero estamos utilizando desde la vista estos productos que son los más vendidos o los mejor calificados accedemos a su relación que tiene con imágenes de las imágenes obtenemos la url así que vamos a agregar aquí en la relación con las imágenes con width así width imágenes aquí vamos a hacer un query bien para esto vamos a colocar aquí entre esto como un arreglo porcentaje porcentaje query y aquí hacemos la consulta bien query select y aquí seleccionamos solamente la url y listo bien bien tendríamos ya con nuestra imagen ahora aquí vamos a colocar los campos que queremos del producto bien para esto aquí vamos a colocar los campos nos vamos a modelo product en enviar y del producto estamos tenemos el el código no el nombre el slug tampoco el stock el precio la descripción corta no no va aquí no descripción tampoco el estatus no categoría tampoco marca y nada más solamente estos tres bien a ver vamos a guardar y actualizamos una vez más bien nos dice que aquí hay un problema bien ya ya está solucionado solamente me faltaba este campo de aquí el campo de así cuenta que fuera la llave foránea no en este caso sería este campo imagen enable id sería el id al que está haciendo referencia al producto entonces me estaba faltando esto bien con esto ya ahora sí estaría bien entonces así estaría quedando la consulta y como pueden ver aquí ya está devolviendo la relación con las imágenes bien aquí también agregado el id y el id aunque no son necesarios pero bueno después vamos a quitar ya esta prueba que había hecho vamos a volver a actualizar aún sigue lento no pero bueno vamos a seguir optimizando vamos a ver cuánto en cuánto se ha reducido esto bueno aquí se ha reducido no en 10 mil 730 estaba 1740 aquí 9 mil 872 ahora 1866 bueno las vistas son las mismas pero aquí ya se va reduciendo no entonces vamos tenemos que hacer así con todo esto va a tardar un poco de tiempo pero tenemos que hacerlo para optimizar la página bien igual con los nuevos productos igual aquí agregamos en el get vamos a agregar esto todo para productos va a ser igual así que ustedes pueden saltarse esta esta parte y solamente voy a repetir esto con los productos bien productos con imágenes después tenemos aquí los productos bueno hasta take vamos a copiar copiar esto y después dentro de get volvemos a copiar esto bien los últimos productos igual las imágenes y dentro de get bien continuamos los productos más vistos bien productos en oferta y bueno ya retornamos la vista bueno esto sería en todos nuestros productos vamos a ver en cuanto se ha reducido bien nos dice que hay un error a post lo hice en una vista de post bien post vamos a bueno también tenemos imágenes no en imágenes y el post lo que estábamos mostrando a ver nos vamos al modelo en el post lo que mostramos es el título el extracto y la imagen o iframe iframe category publish solamente esto pero aquí tenemos más relaciones incluso con categoría creo que estamos mostrando y adentro de post vamos a pegar esto bien nos dice que web detalles producto bueno no está recibiendo tiene necesita recibir un producto aquí bien y esto está en esta vista producto ítem fix nos vamos a esta vista bien aquí mostramos el producto con su relación de imágenes aquí con la de promociones y bueno puede ser con por lo de promoción pero nos dice que no está recibiendo este parámetro de producto bien el error porque no estábamos enviando el slug y aquí está buscando por el slug no los detalles de los productos bien vamos a agregar el slug aquí ya le agregué en la última consulta el slug y después aquí también el slug todo lo que tenga que ver con productos esto de post no bien aquí ya está aquí también nos falta el slug en new products y bueno esto de los productos los productos vamos a actualizar ya no debe salir ningún error pero parece que no me está llevando los detalles del producto si clickeo desde a ver a ver bien si parece que si me está llevando los detalles bien vamos a cerrar todo esto está bien ahora a los productos los post no aquí me quede vamos a post y ahora si vamos a incluir el título el slug el extracto y el iframe perfecto vamos a actualizar ahora sí muy bien ya no nos daría ningún problema ahora vamos a esperar aquí que cargue bien los queries han bajado no a mil setecientos ocho estaba en mil novecientos mil setecientos cuarenta y los modelos han subido han subido a tres bien vamos a continuar entonces a ver si aquí en los queries ya hemos reducido bastante vamos a ver qué modelos más buenos está el de promociones bien con las promociones también entonces deberíamos incluirlo no vamos a incluir las promociones vamos a ir al modelo de productos y tenemos la relación con promociones 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 bien aquí está promociones vamos a incluir aquí también en webshop controller aquí las promociones agregamos una coma y promociones bien de las promociones que queremos o que estamos obteniendo no tenemos que ver en la vista aquí bueno llamamos a esta función si tiene o no tiene una promoción y bueno no tenemos nada aquí de la promoción si nos vamos al modelo la promoción solamente tenemos el nombre descuento y estas fechas pero no les no las estamos utilizando en la vista entonces si solamente incluimos aquí promociones vamos a actualizar una vez más bueno incluyendo las promociones aquí los queries se ha reducido a 1681 estaba en 1740 vamos a seguir viendo los modelos de tags y categorías si vamos a la promoción no diría el producto promoción ya cerramos post también cerramos nos vamos aquí al producto tenemos la parte de agregador bien marcas primero no marcas también vamos a agregar vamos a a webshop y a promociones coma marcas dentro de las marcas si solamente a ver marcas o una marca de la marca e i solamente vamos a utilizar el nombre el nombre y el es lujo bueno aquí ahí dejamos nombre es lujo y vamos a ver si necesitamos la llave foránea o no bien parece que no vamos a ver si se ha reducido esto aquí los cuales bueno sigue igual porque no estamos obteniendo desde aquí desde el producto su marca no solamente ponemos una las marcas aquí debajo pero no ponemos el producto con la marca vamos a quitar la marca utilizamos la categoría tendríamos que ver aquí no solamente nombre imagen bien el descuento y nada más entonces por la parte de productos ya estaría ahora nos vamos por la parte de marcas bien las marcas creo que lo puse en un provider probado providers marcas ya que estaba todas las marcas bueno solamente quiero quiero es claro todas las marcas pero quiero un campo específico bien así que nos vamos a marcas y tenemos el nombre y el eslujo bien volvemos aquí y aquí colocamos el nombre y el esloj vamos a volver a actualizar bien nos da un error y nos dice que de la marca tenemos una relación con imágenes así que hacemos lo mismo marcas con las imágenes por esto nos vamos aquí vamos a copiar todo esto con respecto a las imágenes volvemos a marcas provider y aquí vamos a poner ya solamente en vez de volvamos a quitar esto cortamos vamos a poner marcas con las imágenes aquí utilizamos el get aquí dentro ponemos el nombre y el esluj y de la marca tiene una relación con la imagen nada más ya no son imágenes imagen id url y el campo en promociones no tiene promoción una marca volvemos a actualizar bien nos dice que la url no está definida bueno aquí nos faltaba el id de traer de la marca con el id ya no va a dar ese problema esto estaría bien vamos a guardar y actualizamos bien ahora si ha incrementado incluso la página tarda en cargar y aparece un mensaje de que la página se ha detenido bien ahora vamos a corregir esto bien no sé por qué aquí ha subido en vez de bajar si nos vamos a la vista donde estamos mostrando las marcas simplemente recorremos la marca que mandamos accedemos a la imagen y a su url después al nombre y eso sería todo de hecho es la consulta más simple que hay bueno vamos a dejar un momento esto la de las marcas aquí he comentado como lo teníamos y esto es como lo hemos hecho ahora bien bien bueno vamos a continuar mejor con las categorías bien provider category y bien aquí estamos trayendo todas las categorías de productos bien la categoría no tiene imagen pero tiene una relación con subcategorías así que vamos a traer esa relación igual que con imágenes aquí no colocamos el aquí le quite la parte de a ver vamos a webshop controller aquí le quite el query bien ahora sí hasta aquí vamos a la categoría provider y de categoría tiene una relación con subcategorías subcategorías de subcategorías que es la misma categoría vamos a traer el nombre el slug la categoría no de parent id y eso sería todo y aquí vamos a agregarle el id y lo que queremos obtener de él de la categoría va a ser el nombre slug y solamente eso el nombre y el slug ahí hay el icono y también su id bien vamos a ver la consulta bien el problema parece estar que cuando estamos incluyendo en el provider hace más consultas por ejemplo aquí lo he movido he movido esta consulta de los productos de web categoría y se ha reducir y se ha reducido considerablemente las consultas vamos a mover igual de vamos a mover igual de ver de webservice de branch provider vamos a mover esta consulta vamos a comentar todo esto esto de aquí tengo que descomentar y todo esto todo lo que va adentro vamos a comentar lo control cada c ok y vamos a copiar nos vamos a guardar y lo vamos a copiar a webshop controller y aquí también vamos a copiar y descomentar esto bien entonces aquí lo que vamos a hacer será asignar a esta variable vamos a ver vamos a descomentar esto esto también vamos a mandar esta variable a la vista y vamos a actualizar la página como pueden ver se ha reducido a 1657 y vamos a esperar vamos a esperar bien ahora se ha reducido a 1200 query 1200 ahora vamos a hacer lo mismo con las a ver vamos volvemos aquí al modelo y tenemos los tags tenemos bueno los tags los estamos enviando creo que también desde un provider category provider compañía provider por ejemplo que también estamos enviando los datos pero vamos por los tags tags provider bien vamos a comentar todo esto y lo nos copiamos control s nos copiamos y nos vamos a webshop y vamos a control cabo vamos a asignarle esta variable vamos a quitar esto vamos a mandarlo directamente a la vista y aquí vamos a bueno vean tags tags products donde bueno sea esto y los tags nos viene solamente los tags así que vamos a incluir los campos que queremos del modelo de tag que sería el nombre y el eslujo vamos a actualizar vamos a actualizar comiendo menos memoria y está tardando menos en cargar la página vamos a continuar ya tenemos los tags vamos nos vamos aquí a modelos los slider bien los slider los estamos mandando directamente aquí creo no no lo estamos obteniendo desde él desde la empresa en company company provider vamos a copiar esto y lo comentamos volvemos otra vez aquí a web y vamos a pegar aquí esta consulta bien business vamos a incluir aquí bien business y vamos a traer aquí vamos a utilizar width ya con vamos al modelo business tenemos redes sociales y sliders un sliders pero aquí en en sliders tiene una relación con la empresa nuevo con con las imágenes sería doble consulta aquí bueno vamos a traer solamente la empresa sin las imágenes y vamos a traer las imágenes y las redes sociales por separado bien bien así que quitamos esto bien aquí en first or fail vamos a traer solamente los datos que queremos de la empresa que en este caso solamente es el número de teléfono del correo electrónico la dirección y el enlace de google maps número nombre bueno nombre tampoco lo tenemos aquí así que no tenemos el nombre solamente email a la dirección el teléfono y la url de google maps bien perfecto ahora nos vamos a la parte de sliders que creo que lo hemos puesto en la vista welcome bien estamos de la compañía estamos accediendo a los sliders ahora lo vamos a acceder directamente a una tabla a una variable sliders mejor volvemos copiamos sliders bien en los sliders simplemente traemos todos los sliders no así que podríamos poner aquí all o mejor width no para traer con las imágenes bien sliders con las imágenes nos vamos al modelo de slider tenemos una relación con imagen la imagen y la imagen solamente quiero la verde la imagen la url ya el id y la url y el campo polimórfico de imágenes que se llamaba imagenable y aquí del slider el body y el id esto vamos a quitarlo y vamos a mandar web company y sliders vamos a actualizar bien bien ya está ya está cargando un poco más rápido no ahora tenemos 863 bien nos falta las redes sociales nos vamos a la parte de y bien donde está brand más más provider bien category provider social media provider ya esto vamos a comentar vamos a copiar nos guardamos guardamos aquí y nos vamos nuevamente hasta aquí vamos a pegar les comentamos bien bien de las redes sociales si traemos todo pero solamente traemos el nombre de la url y el icono bien bien vamos a importar el modelo y y vamos a mandar esta variable no la vista vamos a actualizar y bien ahora tenemos 665 ha bajado esto un segundo esto debería ser en milisegundos 27 de memoria bien vamos a continuar ahora en los modelos tenemos payment platform que seguramente le estamos enviando desde un service provider providers payment platform bien bien payment platform igual vamos a control c control k guardamos volvemos otra vez aquí y pegamos bien vamos a importar el modelo primero y aquí de payment platform y aquí de payment platform solamente el nombre y la imagen ya la traemos directamente no ya no tenemos que traer la relación pero aunque bueno hubiera sido mejor relacionarlo bien nos dice que la variable no está definida web de payment platforms no lo enviamos esta variable no lo enviamos a no lo que se puede hacer y aquí de la imagen 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 vamos a seguir bien promociones bien pero no no sé dónde lo estamos llevando promociones directamente no estamos llamando directamente a promociones aunque tal vez he hecho aquí un un provider ya no no está un provider ya bueno pero vamos a seguir payment platform social media ya ha reducido las imágenes el modelo de imágenes bueno eso no me importa mucho porque no estamos utilizando aquí directamente las imágenes sino que traemos imágenes de otros modelos bien las marcas las categorías 88 bien shopping cart en el carrito de compras vamos al shopping cart shopping cart provider y vamos a comentar esto vamos a copiar nos guardamos y volvemos aquí a webshop controller y vamos a agregar vamos a hacer otra forma de llamar el llamar a estas consultas y no desde un provider bien desde el provider está consumiendo muchos muchos datos bien shopping cart bien esto estaría estaría viendo hasta aquí bien volvemos a ver a shopping cart dónde está shopping cart provider bien vamos a importar aquí session out y service provider no solamente sesión out y shopping cart y volvemos vamos a pegar esto aquí un momento bien aquí tenemos la sesión llamamos a esta función y bueno ya no se debería estar funcionando no tenemos que mandar nada a la vista no aquí si no shopping cart shopping cart si esto tenemos que mandarlo a la vista bien actualizamos ya tenemos 200 aquí 500 igual es bastante si seguimos promociones bien los que no están los que nos están dando problemas ahora la promoción el producto sí porque estamos llamando varios productos bien vamos a continuar optimizando esto bien para continuar optimizando porque bueno ya a simple vista parece que todavía ya está bien pero debe de haber algunas fallas más para continuar vamos a instalar este paquete el que lo que va a hacer será mandarnos aquí un alert diciendo que aquí en el lugar específico donde está la falla no entonces vamos a instalar esto bien aquí esto es mucho más fácil solamente instalamos y no tenemos que hacer ninguna configuración extra así que vamos a detener por un momento y ahora lo que tenemos pegamos y esperamos que termine la instalación aquí esta es la url pueden buscarla como query lara ve el core y detector y lo instalan bien vamos a esperar que termine la instalación bien ya ya se ha terminado la instalación vamos a aquí y bueno aquí nos dice que está la documentación vamos a ver bueno nos dice la instalación bueno nos dice la instalación si nos vamos a uso y si es que queremos que se guarde todo esto en el árabe el punto log en este archivo podemos utilizar este comando bien no es necesario así que vamos a chp artisan 0 0 vamos a nuestro proyecto y volvemos a cargar bien aquí ya nos está marcando los errores y vamos a corregir ahora vamos a leer esto con calma bien primero incluso mira nos dice que tenemos que agregar con rating aquí o sea el producto tenemos que agregarle con su rating o sea con su calificación también tenemos que agregar al producto bueno este es el mismo error producto con rating producto con rating estos para para todos los productos después a la al carrito de compras tenemos que agregarle el shopping cart detalles bien sus detalles después a categoría tenemos que agregarle las sub categorías bien vamos a copiar todo esto bueno vamos a dejarlo así volvemos aquí y vamos a corregir eso bien muy interesante estos paquetes miren incluso te muestran qué es lo que estás haciendo mal bien entonces primero nos vamos a productos y necesitamos el a ver productos productos bien aquí está productos necesitamos en el rating y aquí con imágenes pondríamos una coma y seguimos promociones y aquí un rating pero vamos a ver cómo está la relación en productos en productos tenemos ahora vamos a buscar control efe bueno no tenemos la relación de uno a muchos o una relación aquí tenemos lo estamos utilizando aquí en ahora te hable no vamos a buscar este modelo bueno no lo vamos a encontrar porque está en vendedores vamos a la carpeta vendor vamos al al paquete que se llamaba will visent de aquí está vamos a bueno con fin otra vez no a resource aquí no te hable y tenemos la relación ratings bien vamos a copiar esto nos vamos a productos no dirá la nuestra nuestra página principal y vamos a agregar aquí ratings en todo lo que tiene que ver con los productos bien promociones bueno desde aquí vamos a agregar bien este es el primero de productos pues aquí agregamos rating rating esto es de post no agregamos nada rating rating y creo que sería todo bien vamos a guardar y nuevamente actualizamos bien nos dice que use array use in array bien bueno acá hay un problema a que en uno de estos se ha puesto una doble coma aquí está vamos a volver a actualizar y bien ya no se está cargando y ahora nos dice que bueno un modelo de producto nos falta agregar el rating bueno aquí nos sigue marcando que hay todavía un problema con rating pero esto puede ser por la relación que tiene con la este con shopping cart vean vamos a solucionar eso ahora primero vamos a solucionar shopping cart de shopping cart accedemos al detalle y del detalle a producto puede ser por eso que no se esté trayendo este error vean aquí en qué sesión shopping cart vamos a buscar esta función en shopping cart un shopping cart vean esta función nos trae simplemente si existe esta sesión y aquí hace una retorna de shopping cart y aquí hace una retorna de shopping cart busca este carrito de compra y nos trae igual a ver bien en la segunda lo que hace es crear el carrito de compras en el carrito de compras claro que no tiene detalles ahora donde haríamos la búsqueda sería aquí aunque estamos accediendo a los detalles no bien pero bueno nos trae el carrito de compras volvemos aquí y aquí podríamos traer el carrito del detalle del carrito de compras así que vamos a utilizar otra vez esta función with aquí y al final un gueto bien esto a ver bueno vamos a dejarlo así por el momento y aquí vamos a traer bien el detalle bien el carrito de compras nos buscamos el shopping cart detalles y mandamos a ver vamos a ver si funciona bien nos dice que id no existe bueno este es el problema no es que no existe el id no tiene aún no tiene detalles cuando agregamos recién se le creó un detalle bueno le agregamos un detalle al carrito de compras desde la base de datos y vamos a ver si sigue con el error bien igual continúa bueno entonces está bien así que no tiene que ver con el detalle bueno este no no está funcionando esto pero podríamos hacer otra cosa podríamos mandar de por separado los detalles y los productos entonces podríamos iterar ya en la vista producto shopping cart y después mandar shopping cart detalles y después mandar productos detalles detalles claro haríamos aquí una validación si tiene detalles o no tiene detalles este carrito de compras o si no tiene detalles entonces no mandamos si tiene un producto va a pertenecer a un detalle así que no solamente tendríamos que hacer esa función aquí en shopping cart no en shopping cart aquí aquí haríamos una pequeña función tiene detalles o no tiene detalles public función igual que aquí has products aunque estoy estaba en shopping cart has product es igual que tiene detalles no entonces vamos a llamar esta función bien hacemos un if aunque vamos a mandar la vista a la vista vamos a mandar ese producto sí o sí así que bueno si no si no trae si no tiene productos como rellenaríamos esta variable bien primero rellenamos y después vemos cómo mandamos la variable en vacío bien o si no se tiene que iterar si no hay productos detalles no se se editera entonces si mandamos la variable en nulo no afectaría en nada no ven aquí en los detalles solamente ponemos el precio así que no llamamos otra relación vamos a entonces ya primero el carrito de compras que estamos llamando y así tiene o no productos esto nos retorna a ver en shopping cart tiene que retornar nuestro o falls bien perfecto bien entonces si tiene productos tenemos que mandar los detalles entonces mandamos shopping cart detalles que no se va a llamar la variable que igual que aquí shopping cart detalles en shopping cart detalles será igual a los detalles de este carrito de compras igual shopping cart detalles igual shopping cart detalles perfecto ya tenemos nuestros detalles ahora necesitamos nuestros productos que podríamos llamarle productos shopping cart bien productos shopping cart lo vamos a obtener los detalles de este carrito sus sus productos aunque ya no sería necesario sino que aquí llamaríamos utilizaríamos y wit y si nos vamos a detalles tenemos una relación con producto y wit producto bien ahora esto si tiene uno si tiene si no tiene shopping cart detalles se mandará en nulo bien esta variable lo vamos a mandar aquí en la vista y ahora necesitamos el mini cart la vista mini 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 cart no esta no es contra bien bien este es mini cart estamos iterando la variable shopping cart bien shopping cart entramos a su cantidad de productos su total entonces aquí tenemos que reemplazar todo esto control h reemplazamos por nuestros detalles bien de aquí de los detalles accedemos a producto descuento y todo lo demás perfecto ahora vamos a ver actualizamos bien nos dice que un has product no retorna una instancia ni en una instancia de la relación esto está en el controlador si está en el cuenta entonces volvemos aquí estaríamos donde aquí en shopping cart verdad vamos a buscar esto bien si está bien acá me olvide colocar las llaves los paréntesis y ahora nos dice que with no existe bueno aquí no podríamos utilizar esto o si agregamos esto bien ahora nos está dando otro error que está haciendo un problema en el foreach bien detalles a ver parece que se está iterando en la misma variable punto web detalles detalles bien aquí está control f es solamente aquí hay dos bien shopping cart punto detalles punto de destroy esto a ver si nos vamos a web si es una ruta no bien vamos a ver que está devolviendo esto ah claro aquí está iterando esto no es iterable el nulo no bien vamos a volver y antes del foreach todo esto vamos a colocar la validación y ahí si este carrito de compras tiene detalles no tiene productos tiene productos entonces iteramos vamos a guardar y actualizamos bien nos dice que no es válido el argumento que es lo que está devolviendo aquí tenemos que ver bien nulo no tiene productos bien pero aquí nos dice que si entramos y si está entrando aquí true o sea que si entra pero no le está asignando estos detalles bien bien entonces vamos a comentar esto vamos a comentar esto entonces si está entrando aquí que es lo que se le está asignando estos detalles bien a ver vamos a entrar a detalles aclaro tenemos que iterar esto vamos a ver iterar aquí a ver vemos bien pero no me muestra osea no entra a esta esta condición no entra aquí y no está alterando aquí si me muestra el detalle vamos a guardar bien no entran hoy la relación con shopping cart shopping cart detalles sigue igual bien aquí era había un problema pero igual no sea aunque pongamos el el si aquí mandemos un nulo para que ya no se asigne aquí afuera igual debería entrar aquí a este debería entrar está esta variable y recorrer entonces debería mostrarme aquí esto está bien ahora cuando yo hago el for each aquí y pero esta variable y muestra el detalle debería seguir mostrándome aquí pero ya no me muestra y se salta directamente a la vista no está entrando a este for each a ver si ponemos esto cortamos lo hacemos aquí bien igual tampoco bien cuando cambio aquí cuando quito esto de los productos si itera como pueden ver ahora si está dentro del for each y si entra al for each y yo de aquí puedo acceder al producto bien como pueden ver aquí me está dando el nombre del producto entonces si si está bien solo tan solo que tengo que mandar aquí los detalles junto con el producto no quiero mandar por separado bueno vamos a ver vamos vamos a hacer la prueba aquí este for each lo vamos a comentar y vamos a dejar esta esta consulta sin ya los productos bien nos dice que bueno sigue dando el problema de la relación con shopping cart vamos a ver si estamos utilizando en alguna parte más esta consulta del carrito de compras bien otra cosa puede ser que sea el problema de aquí ven directamente de shopping cart estamos llevando a varias funciones que se están relacionando con un shopping cart detalles entonces puede ser eso vea shopping cart detalles pero cuando intentamos agregar aquí el shopping cart detalles nos da el problema no problema anterior